U, 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 u. Los aplausos familia de esta noche de verlo tan maravillosa. Aquí en este bonito lugar, Zacapal, la verdad nos da gusto enorme de estar aquí proyectando Dice saluditos para los tíos del festejado, el amigo Manuel Huerta, Vicky Galeano, verdad, por supuesto, Agustín Huerta, Graciela Huerta, Juan Tapia y esposa, verdad, en esta bonita noche, Manuel Huerta Pérez y sagrada esposa en esta noche, Miguel Huerta, Brian Huerta, Ezequiel Martínez y esposa, hoy es por supuesto, John Tapia, ahí está el saludito cordial para todos los tíos de nuestro festejado en esta noche. Nochecita, esperamos que les esté pasado de maravilla en este bonito lugar, ¿sale? Seguimos adelante brindando más cenitas, ya vienen los muchachos de la banda, de verdad, por supuesto, los muchachos de la elegante, un saludito cordial en esta noche, seguimos adelante. Así es, bueno, pues después de este tema ya viene la banda, van a seguir bailando, disfrutando, como no, también con ritmo y sabor, la banda elegante, felicidades, eso. Vamos a ver este bonito tema, Regresa Amor, para todos ustedes, de lo clásico de la cubiatina mexicana, de veras, estamos bien agradecidos por nuestro rito de Estado Poblano y con este proyecto, que de veras, ahora sí que fue, está buenísimo, está buenísimo, este proyecto, son de barrio, tributo a la cubiatina mexicana, del Estado Poblano, de veras, muchas gracias. Vamos a ver los muchachones, se llama Amor Regresa, dice.